Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al cuarto episodio del curso para principiantes en Java. En este episodio vamos a hablar de los operadores, lo cual necesitaremos para operar con nuestros atributos, con nuestras variables y con algunas cosas más. Pero, en primer lugar, como siempre, empezaremos creando un nuevo proyecto. Esto lo hago para que os vayáis acostumbrando, porque es algo de lo más normal y nos tocará hacerlo casi siempre, que creemos una nueva aplicación. Así que es algo que está bien, como os dije antes, que os vayáis aprendiendo de memoria, aunque al rato ya dará igual, porque lo tendréis tan interiorizado que podréis hacerlo automáticamente, la creación de proyectos, de clases... Así que tenemos nuestra clase, que como siempre debe tener el método main, porque si no, no se puede utilizar por la máquina virtual de Java. Y además este método main, para ser utilizable, debe tener esta cosa extraña de string args, que ya lo explicaremos más adelante. Pero por ahora, sigamos adelante. Así que en el último episodio hablamos de las variables, que podían ser numéricas, podían ser caracteres, boleanos, etc. Y ahora, hablemos de lo que podemos hacer con estas variables. En primer lugar, me gustaría recordar una cosa, y es cómo se hacía una nueva variable, cómo se inicializaba. Por ejemplo, imaginad que quiero hacer un número int, que era una de las variables numéricas más frecuentes en Java. Pues haríamos, por ejemplo, int número igual a 10, lo que significa que número siempre tiene un valor de 10. Pero en realidad no estoy interesado en el int, estoy interesado en esto, en el signo igual. En este caso, el signo igual atribuye o inicializa una variable, le da un valor de algún tipo. Y con esto quiero empezar. Vamos a hablar en primer lugar de los operadores aritméticos. Voy a hacer un comentario rápidamente. que pueden ser de varios tipos. Los más evidentes está la suma, con lo cual sumaríamos dos números. Por ejemplo, imaginad que int número 2 es igual a 10 más 20. Esto también sería una forma válida de inicializar esta variable. O podríamos hacer también esto. Int número 3 es igual a número más número 2. Con lo cual, aunque eso sí, tiene que estar pegado. El nombre debe ser el mismo. Ahora sí. Con lo cual, número 2 valdría 30. Y número 3 valdría 10 más 30. Pero también podríamos hacerlo como int número 4 igual a cualquier otro número. Por ejemplo, número. De esta manera, 4 tendría el mismo valor que número. Que en este caso, tendría 10. Esto os lo quería enseñar para que sepáis que a la hora de inicializar una variable no es necesario darle siempre un valor de entrada. Esta variable puede tener un valor compuesto por el de otras variables de una u otra forma. Sigamos adelante. ¿Qué más operadores tenemos? Si tenemos la suma, entonces también tendremos una resta. Ningún misterio para restar números. ¿Qué más? Tendremos el asterisco que realiza multiplicaciones. No voy a explicar todo esto porque es matemática muy básica. Y también tendremos la división que se hace con esta raya. Con la barra invertida. Inclinada. Pero además, hay un operador de lo más curioso que se suele llamar el módulo. Que es el signo del porcentaje. Y esto lo que hace es devolvernos un resultado con el resto. Es decir, hace una división pero no devuelve el resultado a la división sino el resto. Por ejemplo, imaginad que quiero hacer esto. System.out.println para escribir algo en la consola. Y vamos a escribir lo siguiente. 10 módulo entre 3. 10 entre 3 no es una división exacta. Evidentemente, el resultado es 3,3 periódico. Pero, ¿qué pasa si lo dividimos con un módulo? Pues vamos a averiguarlo. Vamos a ejecutar esto. Como veis, el resultado es 1. ¿Por qué 1? Porque 10 entre 3 da 3 y el resto es 1. Porque 3 por 3 es 9 y 10 menos 9 es 1. En fin, matemática básica. No hace falta que lo explique, supongo. Pero, el módulo es eso. Es la devolución del resto de la división en vez de la propia división. Es un operador que a veces puede ser útil. Por ejemplo, imaginad que quiero averiguar si un número es par o impar. Bastaría con dividirlo con módulo entre 2 y si el resto es 0 entonces el número es par porque cualquier número par se divide entre 2 con un resto 0. Pero todo eso ya os lo enseñaré más adelante cuando estudiemos las condicionales. Por ahora, solo quería que supierais lo que es el operador módulo. Voy a borrar esto también. De acuerdo. Y estos eran los operadores aritméticos. Hablemos ahora de los operadores de asignación. Estos, como ya dice su nombre, sirven para asignar cosas a las variables. Y el primero de todos, ya os lo habéis visto, es el igual. que no significa que una variable sea igual a otra, sino que significa que una variable toma el valor de otra o de un número o de lo que haya detrás siempre que sea válido. Por ejemplo, a una variable numérica como un int no le podemos dar como valor una letra o una palabra. Eso daría un error. Al revés, sí, evidentemente, porque un char, perdón, un string, que recordad, era un objeto que almacenaba digamos cadenas de letras o de símbolos puede tener cualquier valor porque pueden ser tanto letras como números como símbolos lo que sea. Ahora bien, hay algunas variaciones de estas asignaciones. Por ejemplo, en primer lugar vamos a llamar de los pre, vamos a hablar, perdón, de los preoperadores. Y esto es, por ejemplo, imaginad que encontramos esto, un más igual. ¿Qué es un más igual? Voy a demostraroslo muy rápidamente. Imaginad que tenemos un número que es 10, ¿de acuerdo? Igual a 10. Siempre la asignación importante. Y vamos a imprimir una cosa por la consola. Vamos a escribir que número más igual 1. A ver qué resultado sale. Y ahí lo veis, el resultado es 11. ¿Por qué? Porque lo que hace este preoperador cuando encontramos número más 1, esto sería lo mismo que haber escrito número es igual a número más 1. Es exactamente lo mismo. así que lo que hace Java es hacer la operación y luego mostrarla. De la misma manera podemos usar el resto de operadores aritméticos para hacer preoperaciones al asignar. Es decir, que también podríamos hacer menos igual, también podríamos hacer multiplicando igual, también podríamos hacer dividiendo igual, y por supuesto el módulo módulo igual. Y esto sería exactamente lo mismo en cada caso. Por ejemplo, multiplicando por igual, pues si escribiéramos número por igual 2, ejecutamos y como veis el resultado es 20, lo cual es exactamente lo mismo que el número es igual al número por 2. Esto realmente, por si os lo estáis preguntando, sirve solo para una cosa y es para abreviar el código, para no tener que escribir todo esto tan largo, simplemente escribimos eso por igual 2 y tenemos el mismo resultado de forma más elegante y más corta. Puede que ahora mismo esto no os preocupe, pero cuando vayáis avanzando un poco más en vuestros conocimientos sobre programación intentaréis ir escribiendo cada vez código más corto, más elegante y más fácil de entender y esto definitivamente ayuda a mantenerlo todo más claro, al menos en mi opinión. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, está digamos por llamarlo de alguna forma los enteros positivos y negativos y esto básicamente quiere decir esto también es matemática muy muy simple tenemos el más y el menos así que evidentemente si tenemos por ejemplo int número positivo igual a 10 en este caso sobra decir que 10 es lo mismo que más 10 porque significa que estamos haciendo un número positivo es decir por encima de 0 y también teníamos un número negativo el cual podría ser igual a menos 10 en este caso el menos es obligatorio ya que si no ponemos el más da lo mismo se sobreentiende que es un número positivo pero con el menos esto no sucede así que si queremos un número negativo el menos debe ir delante obligatoriamente todo esto ya lo veis solo es la sintaxis de Java porque en sí las operaciones matemáticas son cosas muy básicas que más cosas podemos ver están los incrementos los operadores incrementales y los hay básicamente de dos tipos el más más y el menos menos y que hacen estos operadores por ejemplo imaginad que en algún sitio os encontráis esto int número igual a 10 y luego debajo está esto número más más pues lo que hace esto es aumentar el valor en 1 de acuerdo así que ahora número vamos a comprobarlo system.out.printlain número a ver que valor tiene el número que creéis vosotros pues evidentemente 11 porque 10 incrementado en 1 es 11 además si hiciéramos esto otra vez dos veces ¿qué valor tendría ahora? de nuevo lo mismo sería 12 de la misma manera podemos usar el menos menos para ir reduciendo el valor de un número vamos a probar el valor será 8 evidentemente esto es muy fácil y ya veréis para qué se usan estos incrementos porque claro podríamos hacerlo de la misma manera por ejemplo podríamos escribir número menos igual a 1 y sería exactamente el mismo efecto que escribir menos menos con la única sabedad de que más más y menos menos solo pueden sumar o restar de uno en uno bien ya no nos quedan muchos más operadores voy a explicaros ahora unos cuantos operadores que quiero que sepáis que existen pero que os explicaré muy detalladamente cómo funcionan en episodios más avanzados ya que estos operadores de por sí no sirven para nada si no están dentro de ciertas estructuras de Java vamos a estudiar primero los operadores relacionales estos operadores sirven para relacionar o comparar dos variables lo cual ya veréis para qué sirve tenemos el mayor que menor que esto de nuevo es matemática muy básica tenemos este operador que es el igual igual dos iguales uno detrás de otro esto sí que significa igual a porque este igual era para asignar para que un int sea igual a otro pero más adelante cuando os explique lo que son los condicionales podríamos tener podríamos estar comprobando si algo es cierto por ejemplo si número uno es igual a número dos y esto sí que tiene el significado de igualdad es decir si el número uno es diez y el número dos es diez esta condición dará verdadero pero no os preocupéis por esto ya lo explicaremos en su momento con todo tipo de detalles después de esto tendríamos el no es igual que se escribe así es decir compara si dos cosas son diferentes en este caso siguiendo con el ejemplo anterior por ejemplo escribamos así si diez no es igual a once esto dará verdadero pero como ya os digo no os preocupéis mucho solo quiero que sepáis que esto existe y más adelante lo desarrollaremos luego además de mayor que y menor que de lo que hemos explicado antes también tenemos mayor o igual que y de la misma manera menor o igual que por ejemplo imaginad que queremos comprobar si cero es mayor que cero en este caso si cero es mayor que cero nos daría falso porque cero no es mayor que cero pero aquí si cero sería mayor o igual que cero esto es una comparación lógica y ya lo lo explicaremos todo en el bloque de los condicionales está bien que esté esto más cosas que tendríamos luego tenemos los operadores lógicos esto también lo usaremos mucho cuando expliquemos los condicionales en java básicamente hay tres tipos perdón es lo que habéis visto dos símbolos ampersand esto significa que una condición debe cumplirse junto a otra es decir si condición uno y se me ha ido la llave cuidadito con eso condición dos es decir si la condición uno se cumple y la condición dos se cumple entonces lo que sea que tengamos en la condición pasará esto incluye ambas cosas ambas condiciones deben ser ciertas deben darse para que funcione el bloque condicional y luego tenemos el o que se escribe con estas dos barras esto es justo lo contrario es decir si se cumple la condición uno o la condición dos entonces sucederá lo que tengamos en el bloque condicional en este caso a diferencia del ampersand del ant no hace falta que se cumplan ambas con que se cumpla una de las dos entonces ya tendríamos un resultado verdadero pero lo dicho no os preocupéis tanto de esto ya lo miraremos bien detalladamente en el bloque condicional y luego otro operador que tenemos es el signo de exclamación esto sirve para negar algo por ejemplo si escribimos eso seguido de condición uno eso quiere decir que si condición uno es falso entonces se cumplirá lo que haya en el bloque condicional básicamente poner esto delante de algo es para negarlo pero como os he dicho todo esto en el bloque de condicionales por último tenemos un tipo de operadores que son muy poco utilizados y muy desconocidos muchas personas no quieren usarlos porque creen que son difíciles y confusos pero la realidad es que este tipo de operadores que ahora os voy a explicar son sumamente útiles ya que lo que hacen básicamente es realizar operaciones matemáticas pero para java utilizar estos operadores nos permite funcionar a una velocidad mucho mayor que si utilizamos las operaciones normales y estos operadores son operadores de bits esto os quiero decir cuáles son pero os explicaré detalladamente para que sirven más adelante ya que esto para entenderlo hay que entender como funciona el código binario es decir todo esto de 011001 lo que sea que probablemente lo habréis visto pues a ese nivel maneja operan los operadores de bits porque cuando tenemos sumas y restas solemos operar con números decimales pero los operadores de bits hacen cambios con números binarios y tener en cuenta que cualquier número decimal evidentemente tiene su versión en número binario por lo tanto para poder usar los operadores de bits con éxito y de forma correcta debéis entender mínimamente el lenguaje binario esto no es obligatorio y probablemente podáis estar años y años programando en Java sin saber siquiera para qué sirven estos operadores pero si estáis diseñando alguna aplicación que requiera de un alto rendimiento que esté lo más optimizada posible para que el ordenador pueda funcionar con el mínimo digamos con la mínima cantidad de recursos usando menos procesador menos RAM menos tarjeta gráfica y con más velocidad entonces nos conviene utilizar los operadores de bits siempre que podamos en vez de las multiplicaciones o las divisiones pero lo dicho no voy a explicaros qué es cada uno solo quiero que sepáis que existen y más adelante en otro episodio ya os explico muy detalladamente cómo funcionan tendríamos el cambio a derechas el cambio a izquierdas este símbolo ant este símbolo o y tenemos el cambio total a derechas y el cambio total a izquierdas lo dicho esto es algo complicado para mucha gente pero en su momento lo explicaré y creo que os parecerá bastante fácil y bastante útil y estos son todos los operadores que existen en Java puede que parezcan muchos y que os parezca ahora mismo un poco confuso todo esto pero no os preocupéis porque a medida que vayamos programando y utilizando Java os acostumbraréis de forma natural por ejemplo los más importantes como ya intuiréis son estos los aritméticos y concretamente estos cuatro ya que el módulo no se utiliza tampoco de forma muy excesiva en Java al menos que yo sepa el de asignación lo utilizaremos todo el rato sin parar ya que más adelante en cuanto os explique cómo funcionan los objetos el modelo orientado a objetos de Java entonces veréis que no paramos de utilizar la asignación e incluso para algo tan simple como crear un int un long o un string siempre deberemos asignarlo con este símbolo los preoperadores no son algo muy común no se utilizan frecuentemente aunque siempre depende del tipo de operación de todas formas no son operadores nuevos son combinaciones de operadores que ya vimos en aritméticos y en asignación así que no es difícil recordarlos lo de números positivos y negativos ya os lo he dicho es matemática básica no hay nada que explicar por ahí los incrementales ya veréis que se usa mucho cuando lleguemos a los bucles y veréis que es muy fácil además recordar que más más suma uno y menos menos resta uno tampoco es excesivamente complicado para nuestro cerebro y los relacionales ya los veréis bien cuando lleguemos a las condiciones un último apunte que me gustaría haceros es que el símbolo más no solo permite operar con números porque también podríamos operar con cadenas por ejemplo imaginad que escribimos system.out.println y queremos escribir uno lo pongo entre comillas dobles ¿por qué? porque esto es un string si lo pusiera sin comillas Java entendería que le estoy pasando una variable que se llama uno y esta variable no existe así que entre comillas lo que le estamos pasando es texto y no una variable y luego quiero pasarle dos seguido claro podría escribir uno o dos pero imaginad que por cualquier circunstancia quiero hacerlo separado pues entonces escribiría uno más dos y vamos a probarlo y ahí lo veis el resultado cuando pueda mover la consola es este no hay espacio en medio porque yo tampoco he dejado ningún espacio el operador de suma no hace ningún espacio automáticamente así que me tocaría o poner un espacio detrás de uno o por ejemplo sumar un espacio en medio que sería comillas espacio comillas más dos y con esto también tendríamos uno espacio dos así que esto es lo que os quería explicar en este episodio los operadores así que ya hemos visto las variables y ahora también los operadores y estas son las unidades más básicas que pueden existir en java para operar y para hacer cosas en los próximos episodios ya vamos a ir entrando en temas algo más avanzados con algo de suerte como por ejemplo los bucles y los condicionales que también son estructuras básicas que existen en las clases y en las cuales podemos hacer cosas interesantes y cuando os haya explicado eso ya empezaremos a explicar qué es el modelo de programación orientado a objetos pero todo esto en episodios futuros hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!